Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También, si salieron de paseo es que están enamorados. Ah, se fueron a enamorar. Pero para ir a enamorar, en esas épocas había que llevar a alguien al lado, ¿no? Sí, bueno, ya se sabe lo que era. De sentinela, ¿no? Ya se sabe lo que era. Sí, señor. Bueno, el traje de Laura, por ejemplo. Bueno, el traje de Laura está realizado en un otomán de seda, porque claro, es una señora rica como ya lo anunciamos al principio. Bueno, comenzamos por el sombrero, que es un sombrero de chistera, de dama, porque los chisteras de que el caballero eran uno y los de dama. Y más altos, tal vez, los de caballero. La forma es la que destacaba el que fuera de mujer o fuera de hombre, bien. Y entonces, la mantilla, como no podía ser, la mantilla blanca, canaria, que bueno, eso está, eso siempre, eso siempre, eso de villela suelen llamarse los tejidos en que se hacían. ¿Qué cantidad de vuelo tiene, no? Sí. El otomán es una tela muy usada en el pasado, cuando se pasaba de las sedas y los damascos, pues entra una tela con un poquito más de grueso. Está toda decorada con pasamanería, como se puede ver, este adorno, muy bonito. Y entonces se trata, el traje que lleva ella es falda y jubón, o jubón y falda, que es exactamente igual. La parte alta es el jubón. El jubón es la chaqueta de la parte alta y la falda va con una chorrera de encaje de blonda. Y la parte alta es una sola pieza, ¿no? Sí, por supuesto que está compuesto de dos piezas, jubón y falda. No, me refiero que el jubón es una sola pieza. Ah, sí, sí, una sola pieza. Que no es una camisa ni es una chaqueta. No, 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 es una pieza. Es como un tipo de chaqueta de mujer, pero en aquellos tiempos se llama jubón. Y palmar de ojo, la crucecita que lleva ella. La crucecita de oro que se la presté yo. Ah, esa es auténtica. Sí, esa es la que me salvó a mí de la tormenta del otro día. No me digas. Sí, la tenía puesta y se me quedó puesta. Te ha dado muy buena suerte. Y bueno, se la puse a Laura. Me alegro. Muy buena suerte te llevas en tu cuello, Laura. Bueno, vamos con nuestro hombre valiente, nuestro Josafat. Bueno, aquí vamos a Josafat. Hoy está el hombre tuyido, por lo que ves. Que vino, es un... Que viene con manta. Es un rico hacendado de Gran Canaria. O se ponía muchas cosas para presumir, ¿no? No, no, a ver, nada. Es sencillo, eran ricos, hacendados, que tenían sus cosas, pero... Tenían sus perritos. De los que escondían, no sé, no, no sé. Pues a ver si... Muy elegante, ¿no? La capa que lleva parece ser que se llamaba en la antigüedad, hoy en día no sé qué se llama, se llama de Anasconti, se llama el tejido. La tela esa, el material. Que venía a ser una lana peinada, que ni más ni menos. Pero en un color así no tenía líneas y tenía nada como la que conocemos aquí en Tenerife. Josafat se la va a quitar para que vean la chaqueta, esa medio... Eso sí es para presumir. Esa color vino, ¿viste? Con esa te dejan entrar a los restaurantes caros y todo. No, 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 no. Sí, así. Bueno, empezamos, el sombrero, el sombrero que lleva el negro de fieltro con ese ribete un poco sedoso, es de origen judío. Es verdad, ahora que lo dices me recuerda. Josafat, el segundo apellido de él es de origen judío. Ah, ¿sí? Sí, sí, señor, es cierto. Esa historia nos la contará. Entonces, ya la tiene que contar en un día. Y entonces, esa americana está hecha en lana natural, lo que pasa es que tiene ese color vino o burdeos, que suele decirse también. A ver si se me vira para adelante porque se cree que yo me... Bueno, después el pantalón es un paño verde, paño verde con el calzoncillo de hilo, las polainas son tejidas a cinco agujas y los zapatos de cuero virados, normales. El señor era rico, pero no andaba presumiendo por la calle. A ver si me entiende. La camisa de él se parece un poco a la de Juan. Sí. No, salvamos la distancia, la de Juan es un poquito peor, yo creo. Barata, ¿eh? Es de esa baratita, sí. No le busques las cosquillas a Manolo Acosta, ¿eh? No, 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 con nada. Hombre, si él me habla de ello... Esa es de hilo. ¿Y es buena esta? Y tiene rococó. ¿Es buena? Está muy bueno. Digo, digo. El uso que tú le estás dando, para eso está buenísimo. Está bien. Está bien. Bueno, pues, desde luego... Bueno, está la parejita. Sí, señor. Precisamente, de Galdar, la moza. El norte de Gran Canaria. Que eso según Doña Lía Atavío, porque hay que siempre nombrar... Los dos son de Doña Lía Atavío, la parejita que tenemos ahí. Pues mire, por nosotros, Manolo, que no que lo quede. Si ellos se querían ir a pasear, que se vayan. Vamos a darle el aplauso y que vayan a enamorar por ahí. Que sigan enamorando. Gracias.